Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, en esta Semana Europea de la Movilidad, lanzamos un grito de emergencia, un grito de socorro sobre la situación del ferrocarril en nuestra comunidad autónoma. Una situación con un desmantelamiento progresivo del tren convencional, un desmantelamiento de las estaciones en esos pueblos y ciudades medias de nuestra Andalucía que están llevando al abandono del medio rural. En esta Semana de la Movilidad no podemos dejar de denunciarlo y decirlo alto y claro que el tren rural, el tren de los pueblos, el tren que une comarcas con comarcas, debe ser un objetivo prioritario. No es posible que infraestructuras que están perfectamente en uso no tengan ni un solo tren de viajeros que conecte a los vecinos de unos pueblos con otros, de unas comarcas con otras o de unas provincias con otras. No se trata de grandes inversiones, se trata de mantener lo que ya existe y que con tanto esfuerzo se hizo con dinero público y que ahora mismo está totalmente abandonado. ¿Qué decir de las mercancías? Donde solo un 4% de las mercancías que transitan por nuestra comunidad autónoma se transportan por ferrocarril y solo el 0,4% a través de la empresa pública Renfe. Lanzamos este grito de emergencia en esta Semana de la Movilidad en defensa del tren público y social seguro y sostenible. Tenemos que defender el medio rural con hechos, no con palabras. Tenemos que defender el clima y el planeta con hechos, no con palabras. El ferrocarril es el medio de transporte más ecológico y sostenible ambientalmente y sin embargo las políticas tanto del Ministerio de Transporte como de la Junta de Andalucía que está siendo cómplice con ese desmantelamiento ferroviario de Andalucía va justo en el sentido contrario. Por eso CGT está comprometida totalmente con la defensa de este medio de transporte, con el uso de las infraestructuras ferroviarias existentes y con que se fomente para que esté a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos y ciudades de nuestra Andalucía que tienen infraestructuras ferroviarias en sus términos municipales.